Gracias. 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 Sí quería comentaros. En primer lugar, esta es una ley que impulsa el Gobierno, impulsa la presidenta de la Junta de Andalucía. Es una ley que, como digo, llevaba ya tiempo barajándose la posibilidad. Y ella, desde el minuto uno, nos puso a trabajar en la ley de servicio social. ¿Por qué? Por eso. Porque entendemos que una cosa es hacer programas concretos para salir de situaciones difíciles. Ahora mismo hay un decreto para la inclusión social, que no existe en ningún sitio, de todo este país, que dedica todos los años 168 millones de euros a prestaciones básicas, 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 que se gestionan a través de los ayuntamientos. Es decir, que nosotros le transferimos a los ayuntamientos. Cuando ustedes ven las contrataciones que el ayuntamiento hace, me refiero a los de más de 30, los de menos de 30, para personas con exclusión, son presupuestos del Gobierno de Andalucía. Es decir, de los andaluces y de las andaluzas. Presupuestos, aportación vuestra a través de los impuestos. Entonces, es así, pero lo hace la comunidad autónoma. En servicios sociales ahora mismo lo que existe se financia a través del plan concertado de servicios sociales. El plan concertado de servicios sociales desde el 2011 ahora se ha recortado un 68% del presupuesto. De forma que nosotros hemos transferido al ayuntamiento también al de Carmona en estos días, porque le hemos transferido la garantía alimentaria, le hemos transferido las contrataciones, le hemos transferido el tema de los servicios sociales. Hemos transferido nosotros 30, no a Carmona, para toda Andalucía, en servicios sociales, para servicios sociales comunitarios, es decir, las que se prestan a través de los ayuntamientos, 35 millones de euros. ¿Sabéis lo que suma el Gobierno de España? 4 millones de euros. Es decir, nosotros ponemos 35 y ellos ponen 40. Cuando esto se tenía que financiar 33, 33, 33, ya se financia la Junta y los cuatro partes, hay ayuntamientos que están muy implicados y hay otros que no. Tú estás contando el caso de aquí. Hay ayuntamientos que casi están al mismo nivel que estamos nosotros de aportación. De forma que hemos transferido 39 millones, 33 de nuestros propios presupuestos y una transferencia del Estado de cuatro millones de euros. Esto es una cosa más. Y yo dije antes algo así, como es si tuviera una epidemia y cierran los centros de salud y la farmacia. Es lo mismo. ¿Cómo es posible que en momentos de crisis, donde las personas están en situaciones extremas, justo recortemos lo que hace falta para corregir esas situaciones extremas? Pues si tú le estás cerrando el camino por aquí y le estás cerrando el camino por allí, la gente se queda con un solo camino. Tirarse por la ventana. Entonces, es que la cosa es muy dura. Es muy dura. O sea, tienes que buscar una salida a las personas. No puedes poner a las personas en el disparadero ante una situación de dificultad. Tienes que buscarle una salida. A esto se une, y por eso hay que derogar la reforma laboral, que tiene que ser una de las primeras medidas que se adopte por el nuevo Gobierno. A eso se une que tenemos personas que ya es un lujo decir que están ganando 700 euros o 800 o el sueldo base. Y esas personas, no nos engañemos, a día 15 del mes ya no pueden más. Es decir, que ya hay personas que, estando trabajando, tienen que recurrir a los servicios sociales. Porque aún trabajando o cobrando una pensión no pueden. Eso hacía mucho tiempo que no pasaba aquí. Aquí el que trabajaba, pues todos decíamos, mira, está trabajando. Aunque cobra solo 1.000 euros, pero está trabajando. Bueno, 1.000 euros se ha convertido en que cualquier licenciado lo quisiera para él. Entonces, tenemos un problema muy serio y, por lo tanto, tenemos que afrontar las dos cosas. Por un lado, la parte que a nosotros nos toca, que es corregir esas grandísimas desigualdades. Pero si tú no corriges la otra, y es que haya un trabajo razonablemente que te permita vivir, si no corrige eso, va a terminar todo el mundo teniendo que ser atendido aquí. Los que no trabajan y los que trabajan también. Porque el que tenga que pagar el agua, tenga que pagar la luz, tenga que pagar… A ver qué le dices tú a tu niño hoy que no le he comprado un móvil o que no hay un orden… El que tiene que pagar todo eso, que es la vida normal de una persona hoy día, ingresa 800 o 900 euros, no puede. No puede. Y si no, que venga aquí un matemático y me lo explique. Y mira que nuestras madres hacían números. Mi madre era la de los sobres. Os reís porque vosotros acordáis de eso. El sobre para la luz, el sobre para la agua, el sobre para la comida, el sobre, venga sobre. Y llevaba una fecha del mes en que los sobres estaban todos transpuestos, transparentes. Pero hoy día las necesidades en las que nosotros hemos educado a nuestros propios hijos y que están educando a mis nietos ya son otras. Porque a mí mi madre me decía no hay para globo, no hay para helado, no hay para… Y la niña, pues, como no hay, no hay. A ver, decidle vosotros a vuestros niños ahora no hay para esto, no hay para nada básico de ese tipo. Y lo tenéis pataleando ahí hasta. Estamos en una realidad muy complicada, donde nosotros tenemos que, por un lado, resolver la generación de empleo, un empleo razonable. No vamos a decir que sea aquello de que el escaliolista gane 5.000 euros. Una situación razonable, un empleo razonable, que sea aceptable en función de tu trabajo, razonable. Y a la vez cubrir aquellas necesidades de aquellas personas que finalmente no se le han podido cubrir con las rentas del trabajo. Porque si tú descuidas las rentas del trabajo, al final todo el mundo termina teniendo que ser atendido aquí. Y eso es insostenible. Lo tenemos que hacer sostenible. Por eso, cuando yo digo desde el Partido Socialista hemos contabilizado lo que nos cuesta llevar a cabo nuestro programa, es que lo hemos hecho. Y hemos visto de dónde vamos a sacar el dinero. Porque, claro, para los milagros no estamos entrenando. Es decir, tú gastas e ingresas. Tú gastas e ingresas. Y esa es la norma básica de la economía hasta familiar. Si no ingresas, no gastas. No puedes, no hay. O te endeudas. Y llega un momento en que no te puedes endeudar más. Entonces, yo creo que todo eso es un tema muy complejo, pero que efectivamente tienes tu razón. Aquí o todas las Administraciones apechugan un poco, cada uno en la parte que le toca, en colaboración con la sociedad civil, o no podremos salir. Será muy difícil salir. Yo tengo mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza porque yo creo fuertemente en la capacidad que tiene Andalucía, que tienen los andaluces y las andaluces, que tiene este pueblo, el nuestro, el español, para salir de situaciones de dificultad. Pero, la verdad, vamos a tener que darle aire al Gobierno que hay, porque, si no, va a ser muy difícil. Vamos a tener que hacerlo para poder resolver los problemas. Y, si no, va a ser muy complicado. Lo vamos a seguir esforzándonos desde aquí, pero va a ser complicado.